Tomás Edward Lawrence Un joven arqueólogo sin un solo día de experiencia militar en su vida se convirtió en el terror de los turcos y en el idealizado cabecilla de los beduinos cuando lo conocí me dijo que habían puesto un precio de 500.000 dólares a su cabeza este joven incansable se colocó a sí mismo al frente del gran ejército beduino del rey de Giyad expulsó a los turcos de tierra santa y dejó el gobierno del califato en manos de los descendientes del profeta aquí vemos al rey sin corona de Arabia con sus caballeros árabes y al jefe de los caballeros árabes El hijo del rey Juseín de Giyad El emir Faisal El hijo del rey Juseín de Giyad